¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Así nacieron mis padres en este pueblo bendito Decía mi compa Eliseo Para cobrarnos en nuestra vida Esperamos escala y mujeres Con ellas de martellitos No forman su cuarto vivo Siempre he sido en mis terrenos Andándose tres cabrones Que quieren trazarme el cuero Pa' que serán de ese gusto Quieren callarme primero ¡Suscríbete! 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 Gracias.